No me gusta tan mal, ni ha partido. No sé cuál es el track que nos han tratado. Mira, aquí ya está. Sí, hermano, esto es... Un... un PC, un PC, un PC, un PC. 6128. Vale, podemos hacer lo de David Tebut luego, tío, lo hago ahí. Luego me corro el vídeo de David Tebut en castellano. Y lo flipamos. Qué pasa, tío, además esto va digital, ya va directamente... A digital. No pasa por ningún sitio, va directamente por Firewire... Y va, va. Pa'lante. Mi... mi sabrino... Para la foto, tíos. Ahí, ahí, ahí. Lo del comónico de la cohesión. Lo del comónico de... ¿Cuánto siempre es tu vida? El IDEA pues el de 41. Es el código ASAM de la... ¿Cuál es tu...? Vamos a ver... Ya me estás diciendo que nada es automático. Ya tienes que hacer automáticos. Ya tienes que hacer automáticos. Nos traigo un cable. Y ahora esa me la vas a dar una cena. Y software. Hola, hola. Hola. Hace mucho que no vengo por aquí hoy. En todo el día no he venido por aquí a ver a Alfonsito ni nada. En la V80. El V80 corresponde a la primera línea. ¿Este qué es? ¿El ORIG de EJ? Sí. ¿Le pasaba algo? No. Estamos midiéndole caña con su controladora. Le hemos tuneado. Le hemos puesto controladora. Ya es ORIG con controladora. ¿Lo tienes por televisión? Sí, sí por televisión. Bien, bien. Bien. Y él se está horneando una DEMON para el ORIG. Bien. Y esta es la controladora de ZX Forever. Tiene una medida. Tiene una medida. Sí, sí. Sí, sí. Uy, qué putazo, tío. Está liando el Ben aquí, chaval. Tengo que ver si me acostumbré a usar esta cámara porque todavía estoy yo... Tenemos a... A Ben. Y a José Antonio. Liadísimo el tío. Como siempre. Muy bien, lo que es lo pasado. Bueno, aquí tenemos a J. Weygar que va a echarse unos Uridium en ACORN, en BBC Micro. Dice que va a follar y tal, ¿no? A ver Me han matado ¿Y qué tal vas? Bueno, no está mal para ser lo que es, ¿no? Hombre, pues un equipo de la línea 81 No está mal para ser lo que es, efectivamente Voy para allá A ver si el otro Señor Se está calibrando ya Se está calibrando ya Ya está calibrando Ahí lo tienes Casi, casi Ahí está Venga Ah, pues bueno, ahí Esto es una maravilla Ay, está muy guapo tú Atmos, ¿eh? Está muy chulo, ¿no? El de... El mío Está malecito Está de paquete, el paquete ¿Puedo que te soplaron por él, tío? Ah, eso se dice fuera de cámara Vale Yo Solo por Lillacos Ya, pero no sabía que se arrancaba Ah, esa que te dejaste, ¿no? A ver Los juegos de Mesequira no los quiero pagar ¿Qué maestro? Walken, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Walken, tío? Que se va a viciar ahí El paisano Con, ya verás Eso con la ha calentizado un poquito, Chema, ¿eh? ¿Esta es la versión definitiva? Me parece que no Ah Ah No, pero se baja y se copia Ya Pero aún así Mira cómo va A un megahercio, ¿eh? Ah A dos Pero este va así porque lo tienes ralentizado, Chema Y es más bonito, ¿eh? Mira cómo va Mira, se pasa la fase Más bonito Yo creo que es un juego más consistente es este Eh, está, a ver Tiene inspiración ¿Vale? Es innegable, ¿no? No es un clon, pero está inspirado Pero sí tiene unos guiños retro y chulísimos, tíos y bonitos Y a mí me parece increíble Es un juegazo, o sea que... Que lo diga Alfonso Que lo diga él Juego estupendo Que te cagas Que te cagas por las patas ¡Gracias!